Mira qué pintaza tiene este postre sin horno con doble crema que se preparan apenas 5 minutos. ¡Hola, golosones! Hoy vamos con un postre de esos que se preparan en apenas 5 minutos. Una doble crema de café con dos texturas que te van a dejar alucinando. Así que si te gusta el café, no te pierdas el postre de hoy. Comenzamos rápidamente. Tenemos 100 ml de leche o media taza. Y como ves, estoy sumándole maicena, también llamada fécula o almidón de maíz. 3 cucharadas o 45 gramos. Vamos a añadirlo y darle vueltecitas y vueltecitas hasta que quede totalmente líquido. Una vez que lo tenemos, reservamos. Por otra parte, media taza de agua bien bien caliente, unos 100 ml. Y en ella vamos a disolver una cucharada de café soluble. Vueltecitas y también lo reservamos. Y ahora cogemos una cazuela. La ponemos a fuego medio o medio alto. Y dentro medio litro de leche. Unas dos tazas y media. Vamos a darle un puntito dulce con media taza de azúcar. Ahí van. 100 gramos. Y lo que haremos ahora será darle vueltecitas. Vamos a darle vueltecitas hasta que se haya disuelto el azúcar y la leche ya empiece a estar calentita. En ese momento le sumamos el café. Ahí está. Y le vamos a dar unas cuantas vueltas para que también se integre perfectamente. Y tengamos un líquido con un color uniforme total. Esto ya huele que alimenta. Para los que estáis pensando, jolín, con tanto café, si como el postre para merendar o para la cena, igual no duermo. No te preocupes. Puedes utilizar café descafeinado y sabrá exactamente igual. Y ahora sumamos la mezcla de maicera con leche que habíamos preparado al principio. Enseguida esto va a coger temperatura y según se va calentando se va formando una cremita. Así que es muy importante que no dejes de remover. Porque en cuanto esté cremosito, cremosito, apartamos del fuego. Vamos a rellenar unos vasitos. Puedes hacerlo en copa, puedes hacerlo en este tipo de vasitos que a mí me encanta. O en un vasote grande. Eso ya lo dejo. A tu elección. Yo voy a rellenar cuatro así dejando un poco de margen arriba y el resto en un copazo así. A lo gigante que parece que me apetece. Y ahora la cobertura. Mira que fácil. Coge una cucharada de café soluble y si te gusta mucho un poco más como he hecho yo. Y ponle también 50 mililitros o un cuarto de taza de agua bien bien caliente. Además un par de cucharadas de azúcar. Así de fácil. Y todo esto a batirlo a tope. Así que dale cañas. Con unas varillas eléctricas algún minutillo. Verás que cuando te das cuenta se forma una especie de crema espumosa y esponjosa. Y con esta cremita tan fantástica es con lo que vamos a cubrir el postre. Tan sencillo como coger una cuchara y colocar una capa encima. Así que cucharita. Otra cucharadita por aquí. Y lo voy a estirar para que me cubra toda la superficie. Este postre se puede tomar en caliente pero en frío. Te aseguro que gana un montón. Así que yo lo que haré será reservarlo en la nevera o refrigerador al menos cuatro horas. Para que compacten bien los sabores y esté mucho más potente. Yo ya los tengo en la nevera. Solo me queda sacarlos y ponerme a disfrutar. Y no te preocupes que te lo voy a contar todo. Así que allá que nos vamos. No te vas sin ver el resultado final. Un postre elegante que no necesita horno. Y que como ves hacemos ultra ultra rápido. Toda ventaja. Mira, 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 mira. Que pinta más buena. Esa capa de arriba espumosa total. Y una crema densa. Pero deliciosa. Debajo. No me digas que no te apetece ser el dueño de esta cuchara. Y es que esto está... Mmm... Ultra rico. Sin horno. De café. En cinco minutitos. Y a disfrutar. Recuerda que aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades. Exactas para que lo puedas preparar en casa cuando tengas un día de capricho. Y si aún quieres más, he preparado otro vídeo pensando en ti que puedes ver con tan solo pulsar este cuadrito. Mira que pinta. Y yo... A seguir gozando.